Acompaña a tus amigos de Azteca 50 y MetroPCS este viernes en el Fruitvale Wireless 3301 Foothill Boulevard en Auckland. No te pierdas el mejor evento de teléfonos gratis de MetroPCS. Cámbiate ahora y elige un teléfono gratis con un valor de hasta $399 dólares, de entre marcas increíbles como Samsung, LG y más. Sí, ese teléfono que estabas esperando es tuyo gratis en MetroPCS. ¡Nos vemos en MetroPCS! ¡Gracias!